Este texto del Evangelio es uno de los más bellos que hay en este quinto día de la novena de Aguinaltos. Es Lucas 1, 26, 38. El ángel Gabriel se acerca a María, entra en la presencia de María, le dice que Dios quiere que ella sea la madre de su hijo. María se cuestiona, pero acepta. No pone un pero. ¿Te acuerdas? Ayer Zacarías, el ángel le dijo que iba a ser papá y no lo creyó y quedó mudo. María, en cambio, aunque no lo entiende, dice lo que sea, lo que tú quieras, que se haga en mí lo que tú quieras. Es hermoso ese texto, la anunciación. Cercanos ya al nacimiento de Jesús, le pedimos al Señor que Él se haga presente en nuestra vida, que seamos tan dóciles como María para escuchar lo que Él quiere, que se haga lo que tú quieras. Siempre será mejor que lo que tú y yo podamos querer. Como María, Señor, enséñanos a decir sí. Hacer tu voluntad, seguro de que siempre nos conviene más que nuestros caprichos y nuestras maneras de pensar. Bendícenos. Amén. Si te gustó el video, dale like, me gusta. Sé misionero, reenvíaselo a otros. Y ojalá si te llega este video, me sigas para que te sigan llegando estas opciones de evangelización. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.